de incremento de penas, sino además considerar determinadas acciones delictivas dentro del concepto de este terrorismo urbano. Eso nos va a permitir diversas cuestiones, no solamente una labor de ampliación en los plazos de investigación, ya no estar sujetos probablemente a un periodo solo de 48 horas, sino que como lo determinaban en la época del terrorismo ante la figura de terrorismo, 15 días de investigación, pero adicionalmente y lo que resulta más importante, que fue una propuesta justamente desde el sector interior, que todos los efectivos policiales y militares que en el ejercicio de su función pretendan ser investigados o sometidos a una justicia, esta sea en el fuero militar y no en el fuero común, porque tenemos que brindar en esta oportunidad una tolerancia al debido proceso, una idoneidad a las investigaciones, que éstas sean practicadas por quienes realmente conocen y no son otros que los fiscales, militares y policiales. Por tanto, todas aquellas actuaciones que el personal militar y policial ejecute en beneficio y en protección de la colectividad, sobre todo en el uso de sus armas reglamentarias de fuego, tengan que ser procesadas en el fuero militar y no en el fuero común que ha generado que a la fecha tengamos más de 329 efectivos policiales en prisión por hacer el uso legítimo de la fuerza ante la defensa de los intereses del ciudadano, de su integridad y de su patrimonio. Ministro, buenas tardes. Deseo consultarle respecto a la nueva movilización que se ha anunciado de gremios que se unen, además, a los de transportes para el 10 de octubre. Ocurre un contexto en el que la ciudadanía, ministro, reclama que hasta ahora no son escuchados. Por un lado, se les prometió priorizar este proyecto de terrorismo urbano. Nada, hasta hoy no es una realidad todavía. Exigen también la derogatoria de la ley de crimen organizado. Tampoco nada. Mientras los días pasan y las personas siguen muriendo, ministro. A ver, yo le comento. Con respecto a lo que usted refiere desde el Ministerio del Interior, particularmente yo me he reunido con casi todos los gremios. Y es más, y sigo en reuniones de manera permanente. Nos hemos reunido con el gremio de transportistas, bodegueros, restaurantes. El día de ayer tuvimos, por ejemplo, una reunión con los mototaxistas. Estamos teniendo reuniones permanentes para informarles no solamente de las acciones que desde el sector interior estamos implementando, sino además qué cosa es lo que nosotros estamos haciendo para combatir, en este caso, la criminalidad, la extorsión y la delincuencia organizada. Definitivamente las acciones que usted me refiere son propias del Poder Legislativo, que entiendo que aquí, en este máximo poder del Estado, ya se está debatiendo la ley y adicionalmente también están tomando las diversas decisiones, pero eso es propio del Poder Legislativo. Nosotros, desde el Ejecutivo, estamos tomando acciones. Fíjense, el día de hoy, y quiero aprovechar las cámaras de todos ustedes para informarle a la ciudadanía que el día de hoy ha empezado el funcionamiento de la línea de emergencia 111. Esta línea de emergencia es sumamente importante porque no solamente va a recibir las denuncias de las personas que pudieran estar sujetas, en este caso, a la exigencia del pago de una suma de dinero por la Comisión del Delito de Extorsión, sino que además va a guardar reserva de su identidad. Va a permitir que la Policía Nacional desarrolle labores de inteligencia en puntos determinados y también brindar asistencia inmediata de emergencia en caso de una persona pudiera estar extorsionada. No solamente eso, sino también el 1 de octubre, como ya se ha informado la señora Presidenta Constitucional de la República, la doctora Dina Boluarte, en la reunión del CONACEC, ha adoptado diversas decisiones, entre ellos la asignación de más de 3 mil millones de soles para el Ministerio de Justicia, para la construcción de nuevos penales y la ampliación de aquellos que ya, en este momento, tienen estudios de factibilidad, así como también la entrega de un monto importante para la Policía Nacional del Perú por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para la adquisición de mayor material logístico que nos permita, de manera inmediata, una lucha frontal contra la delincuencia. Y finalmente, en una decisión también que se adoptó con la presencia del señor fiscal de la Nación, que participó de este CONACEC, la entrega de los vehículos que se encuentran en este momento en administración del PRONAVI para la Policía Nacional del Perú y de esta manera, de alguna u otra forma, mejorar el parque automotor de nuestra policía que en este momento está en una lucha frontal contra la delincuencia. Ministro. ¿Qué es la ciudadanía sobre la lucha del paro transportista? Nosotros, como le digo, estamos trabajando constantemente con todos los gremios. Nosotros estamos incentivando a las denuncias. Entendemos, entendemos la preocupación y no queremos ser, en este caso, ajenos a la preocupación que existe en la colectividad. Pero el país no puede detenerse, el país no puede parar. Nosotros estamos trabajando. Fíjense, todos los días tenemos capturas. Todos los días tenemos detenciones. En lo que va de mi permanencia en el Congreso, en este momento, casi media mañana, yo soy informado por la Policía Nacional de más de cuatro capturas de organizaciones criminales en flagrancia. Y el abatimiento de un delincuente y la captura de otras organizaciones más. Todos los días, señores, la policía trabaja. Todos los días la policía detiene. Estamos en un esfuerzo desmedido y que es, lógicamente, necesario para luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Todos los días estamos dando resultados. Y como ya lo hemos determinado con la Comandancia General, incluso el próximo miércoles vamos a dar una conferencia de prensa en donde vamos a brindar los resultados de la primera semana de este estado de emergencia. Ministro, estamos en vivo para RPP Noticias, por favor. Queremos consultarle con respecto justamente a esta ley de crimen organizado. ¿Por qué no dejar que sea el Ministerio Público el que investigue estos casos? Y además, ¿por qué incluir en el texto del Ejecutivo sobre terrorismo urbano penas más severas a los que bloqueen carreteras? ¿Por qué clasificarlos como extorsión? A ver, con respecto al tema de la investigación, nosotros como Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú ya lo hemos referido, nos encontramos en toda la capacidad para poder investigar. Y esta capacidad para investigar nos va a permitir no solamente el retorno de las facultades que ya tenía la policía, sino de aquellas que constitucionalmente están dispuestas para la Policía Nacional del Perú. Y por otro lado, y esto quiero ser absolutamente claro, consideramos que también va a constituir un límite a esa potestad de libertades que muchas veces el Ministerio Público ha ordenado de manera prácticamente, creo yo, desordenada, pero que entiendo que están dispuestos a mejorar. Y que entiendo también que el señor Fiscal de la Nación está preocupado, y debo entenderlo así, en la lucha contra la criminalidad, por estas cuestiones que se han dado de sumas libertades a diversos delincuentes que eran capturados o detenidos por la policía. O también, sobre aquellas fiscalías que se preocupan más por los derechos del delincuente que por los derechos del policía o de la ciudadanía. Y con respecto a la propuesta que usted ha referido en cuanto a la enviada por el Poder Ejecutivo hacia el Congreso de la República, este está en una evaluación, se ha considerado que determinadas actividades o determinadas acciones tienen que ser consideradas también dentro de, en este caso, la tipología de un terrorismo urbano, porque lo que no podemos tolerar bajo ninguna condición, por ejemplo, es el daño, el riesgo, la pérdida de determinados activos críticos que son en beneficio de toda la sociedad y, sobre todo, que están destinados a proteger a la ciudadanía en sí. Recordemos, desde ya hace algunos meses, por ejemplo, que se dieron muchísimas muertes en el caso del bloqueo de carreteras, sino por represión policial, sino porque, por ejemplo, no se dejaban pasar ambulancias, no se dejaban pasar carros de bomberos, no se dejaban pasar vehículos de primera necesidad. Entonces, también hay conductas que tienen que ser valoradas y que tienen que ser analizadas en su oportunidad y que definitivamente dañan el Estado de Derecho y la situación jurídica. Ministro, ¿cómo es, Abuel? Buenas tardes. Juan Carlos Portilla, de Latina. Se ha publicado una norma que regula las comunicaciones ilegales en penales y centros juveniles que se acaba de publicar ayer. ¿Cuál es la diferencia de este decreto con lo que ya conocemos, es decir, el bloqueo de señales de radiofrecuencia en los penales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a cambiar? Fíjese, justo el día de ayer, a mérito también de esta norma publicada en Palacio de Gobierno y por disposición de la señora Presidenta, se tuvo reunión con todos los operadores de telefonía. Y en este caso, la preocupación nuestra es porque debemos incentivar mayor participación de la empresa privada. No solamente, no solamente debemos prevenir que tienen que generarse los bloqueos, por ejemplo, en los establecimientos penitenciarios, sino también regularse las concesiones que se dan alrededor de los penales y a personas que no están privadas de su libertad, pero que están cerca a estos establecimientos penitenciarios y que de alguna manera permite que en los establecimientos pudiera o no haber determinadas señales en determinado periodo. Aquí hay un establecimiento de responsabilidades que tenemos que delimitar, no solamente en el uso de las frecuencias, del internet, de las señales, sino también, por ejemplo, y como yo lo refería, en la comercialización de los chips. El día de ayer la Policía Nacional del Perú ha sacado de circulación cerca de 12.000 chips que estaban en Lima Norte de manera, por llamarlo, alguna situación de dudosa procedencia. Entonces, lo que pretende justamente la norma es mayor participación en este caso de la empresa privada, lo estamos teniendo, estamos ya reuniéndonos y adicionalmente también el permiso para poder acceder a determinada fuente de información cuando la Policía Nacional del Perú conozca de los números extorsivos. Por ejemplo, tenemos información en alguna denuncia de algunos números que están siendo utilizados por las mafias para extorsionar que nosotros podamos tener acceso de manera inmediata no solamente a la titularidad de esas líneas, sino también a través de un proceso de geolocalización poder ubicarlos de manera mucho más rápida y que la Policía Nacional pueda actuar de manera mucho más efectiva. Gracias. Gracias.